y que nos sale otro sabri mágico vanda vean, lunesito ahora si que empezando la semana empezando el lunes y con sabri mágico vanda, esta en buen estado todo el cambio de color este es azul, trae la tapita si no me equivoco del de DC no, del viernes pegando y armando vanda vean, como ven el Snoopy con su tabla de surf el Snoopy surfista, aquí no se si como que le retocaron la tabla o que onda pero si esta cura, esta cura y aquí los rompecabezas también de Pocahontas la historia de los mundiales, varias chacharitas acá también mis brothers tienen los camioncitos bimbo vanda camioncitos bimbo, el pique, el piquecito también está chido el alfcito, alcancea de batman, vean la marioneta, ah ese robot está chido es la alcancea robot, viene hasta con su caja la alcancea robot en cuanto la traes hermano, la alcancea robot, 4, 4 guayitos está chido está chido también tiene ahí el Freddy Krueger, peluchito de hombre lobo y hasta los de Thundercats aquí está el ratado, trae su cola, si la trae, está mordida pero la trae igual el Munra el hombre de las nieves de todo un poco trae la banda entonces hay surtidito, ven también este que también es de Thundercats va girando y hace la función como de trompo también los de depredador, cazafantasmas y algunas piezas igual McFarlane toys el albuncito también de Batman de Carlos V aquí tienen el Skidoo pink, versión rosita el clásico también que le serviría a banda ahí tienen el pocillo, relojito los cargadores, no ahorita vamos a ver ese casquito ese casquito americano se ve bueno pues ya llevamos, ven ahorita vamos a, además yo creo que esta serpientes de Harry Potter ya la he tenido dos, tres veces le falta la tapa de las pilas pero pues está chido está chidita la serpiente creo que le prende los ojos ahorita vamos a checar ahí el casquito a ver que show creo que esos casquitos son alcancía también si te enteras luego le falta la tapita ven aquí viene Internacional si le falta la tapita pero pues ahorita vamos a ver por si no lo, no lo llevamos ya salieron los dos vasitos uno de Michael Jackson y uno de Batman están en un estado aceptable igual los dos de Pepsi cuando Pepsi sacaba sus promociones chidas bueno, todas las marcas no sacaban promociones chidas y pues salió la colección de Michael Jackson cuando vino aquí a México con el Dangerous Tour y pues también los de Batman ahorita vamos a seguir checando a ver que más que más se arma banda porque pues hay que hasta para hacer café las cafeteras lijadoras y ropita con el carnal agarramos el perrito este de Pocahontas está chido está chido ese perro me gustó pero la andan tengo un putrísimo despete todo este compete me lo regaló mi carnal se cambiaron ya se fueron para Hidalgo si, entonces te lo dejó no, no, me dejó no, no, me dejó también los gatitos otra bicicleta rodada 29 no están chidas me las dejó wey si hay buenas cosas y vean ya nos llevamos los gatitos y este el chavito también en su barril y pues vean esta pieza chida el Blue Demon está chido pintado a mano ya hemos tenido unos más pequeños pero aquí se ve quien lo trabajó Neografica gráfica entonces está chido es lo que llevamos ahorita vamos a seguir dando el rol salió otra mini tele Casio LCD Pocket color televisión está en buen estado trae su antenita trae esta aquí también su parador la tapa de las pilas ya la abrí está también en buen estado no se ve con sarro pero pues hay que checar este si este si es el tornillo original fabricado en Japón banda Casio digo que si ha de funcionar vamos a llegar a la casa y pues hay que checarlo trae su entrada de audífonos volumen brillo VHF o UHF para sintonizar y también vean lo podrían echar a andar con su eliminador que yo creo que si venía con el eliminador pero pues ya no salió entonces televisión mini portátil TV 400 de Casio que nos sale Blue banda vean es como sillón ahí viene marcado 1997 Viacom es de la misma marca que fabricó las figuras de los Rugrats entonces está está bonito el Blue en buen estado y también de este lado pues ya lo pusimos ahorita aquí en la bici esta Kitty Hello Kitty es igual este trae licencia es una Kitty Hada es Tai es Sandra entonces trae sus alitas trae todavía su estoy haciendo como báculo de estrella entonces está está bonita eh está bonita vamos a ponerla aquí a la luz para que se pueda ver el detalle de de las alitas el detalle ahí dorado entonces ahí va va saliendo también la Kitty pasamos con este Héctor y nos está enseñando el Supervisión con como butlexito prende de acá arriba ¿no? de arriba ¿no? ahí está ya prendió a ver creo que dice que tiene un poquito de falso ahí está igual que el Game Boy ¿no? ajá lo mismo hay que ahí acomodarle vean ahí está banda ya se ve si ahí se ve ¿no? tiene ¿cómo se abre? yo le abre fuerza está chido eh está chido está chido ese hay que buscar nada más el eliminador y pues está ahí la tapa de pila está ahí el juego entonces la neta es una pieza chida ahí creo que la banda de videojuegos Tío War El Espector El Rulo Nación Bros también arman este tipo de de piececitas yo la neta no estoy tan familiarizado y pues también el precio como que si la pienso un poquito porque pues lo mío es los juguetes aquí también tiene los Eco Killer de este lado ahorita vamos a a dejarlo aquí para que no no se gaste las pilas está pesadito eh está pesado está pesado si ya lo vas ajustando acá lo ajustas está chido está chido pues ya saben que acá chacharita con el buen con el buen Héctor les digo que los killer y pues ya nosotros ahorita le armamos vean el reptar este de lápiz está chido vean aquí está el Mario este también está chido es original vean ahí trae la licencia les digo el reptar para lápiz se cortó ahí nuestro video fallas técnicas y esta loncherita de pet shops ya tiene sus años eh si verdad pues sacaron como de caricatura si es lo que te iba a decir el 93 Kenner todavía Kenner está en buen estado eh digo que Héctor trae buenas piezas ahí lo encuentro también aquí ahorita está viniendo los martes a jardines y los sábados aquí en metro este Catepec vean también armamos el casco de de los troopers me dice pues llévatelo así ya tú le das la limpieza y pues si vamos a darle el trapazo le ahorramos la chamba entonces está entero es el del distorsionador de voz entonces pues una buena pieza ya saben Megan con Héctor trae buenas piezas chido Héctor ahí andamos leo uno de los thundercats y también de este lado tenemos al tigro trae su palanquita el tigro como quiera no le funciona el mecanismo pero leo uno si vean ahí está el movimiento de garra hay que checar a ver si todas le prenden los ojos esperemos que sí nosotros ahí tenemos el anillo entonces hay que hay que checarlo hay que calarlo pero las dos piezas están en buen estado están en buen estado fueron el rayosito hasta el momento del día de hoy me manda salió esta como agendita My Pocket es My Melody si no me equivoco es si vean My Melody fabricado en Japón 1976 Sanrio trae hasta su lapicito original que es el seguro para que no pudieras ahora si que que no se te abriera no? más bien y también de este lado pues este trupe trupercito igual Star Wars está pues está chido son las dos piececitas que ahorita nos vamos a armar y pues vamos a checarle aquí tiene montón de la jefa a ver si nos llevamos algo más 30 nada más anda sacando de la jefa ahí tiene toda la bolsita con juguetitos ya no termina de sacar entonces ahorita nos vamos a volver a dar una vuelta a ver que trae la jefa una barquita de los de arena este que es un policía espacial de banda y este Hulk que al parecer le prende el pecho toda la parte de aquí del pecho le prende hay que checar si amiga gracias entonces pues ya llevamos estas 3 piececitas les digo que ya ya le vemos aquí que más tenía la amiga pues vamos a seguir dando el rol que nos sale otro sabri mágico anda vean lunecito ahora sí que empezando la semana empezando el lunes y con sabri mágico vean está en buen estado todo el cambio de color este es azul trae la tapita si no me equivoco del de DC del viernes pero pues está está chido ahí vemos sabritas producto oficial pues está en buen estado está en buen estado pues vamos a seguirle checando banda ahí van 2-3 piececitas luchadores también un carrito de de gru y pues se va armando ya salió el King Pink este también es Toy Biz del 94 pues está aceptable así que digan ay me entero trae su palanquita pero está está aceptable el King Pink y también este Batmancito tiene la cabeza como de vinil las piernas también y los puños trae su capita y lo demás es de así como de peluchito entonces ahí vamos ahí vamos con las piececitas vamos a seguir checando aquí entre los montoncitos a ver que más salta de juguetito los tenguis encuentran de todo con temática de coleccionismo o de nuestras caricaturas favoritas y vean la sabanita de Don Gato y su pandilla ya también antaña por ahí nos hemos encontrado con algunas de Star Wars con algunas también de He-Man nosotros conseguimos una de Dundercat entera quizás si no la no la quedamos así que ahorita nos vamos a seguir checando acá vamos a atravesar esperemos que no nos planchen banda por andar grabando vamos a checar a ver que más que más vemos de este lado este jueguito la neta estaba bien rifado el Pocket Fighters pero mientras ibas ibas golpeando al contrincante iban desapareciendo ahí las joyas y vean también tiene aquí el jefe del de los buquis Magneto Miguel Ríos delante del Pocket Fighters ese es el chido también están los de Scooby-Doo buclexitos entonces vamos a seguirle dando ahorita nosotros llevamos esta bolsita con unas cajitas ahorita de Crossy de la zona Jumbo de la del parque temático ¿no? de los Simpsons ahorita vamos a hacer la paradita para mostrárselos que nos acabamos de topar Sony Ericsson Flashback igual este también lo tuve ahorita me me gustaba mucho este telefonito ¿no? ahora si que cada cada equipo fue innovador en su en su momento ¿no? y este vean esta mega entero por eso me animé a agarrarlo no esta así tan mal tratado los botones se ve se ve muy bien también de la parte de atrás entonces ¿cuántos de ustedes tuvieron este Sony Ericsson band? ven que también los de Walman eran los chidos ya después cuando empezó a meter los de Walman también Nokia cuando Nokia también empezó a dominar el mercado entonces este este si me trae buenos recuerdos Sony Ericsson ya armamos el Chavelin sigue sin salir el color rojo que nos encargó nuestro brother Jesús Servini pues creo que le fallamos ya ya me siento triste y decepcionado le fallamos no conseguimos el chabelito rojo pero pues aquí llevamos el azul y también por aquí pues ya vieron que que salieron estos pines Funko Pop igual Bune Sweet y este también que es una edición como que Chase ¿no? limitado igual color rojo aperlado y también vean estos estuchitos de Krusty Burger Overdance es donde guardaba la la dona Jumbo me parece igual están chidos eh compramos tres es lo que les decía que iba a hacer la paradita para mostrarles las las ratitas de de Krusty las tres son iguales entonces pues ahí ahí vamos llevamos dos tres piecitas también ahí con otro brother vean le armamos este relojito de de Mickey Mouse también ya en tañón eh vean lo chido son las manecillas que son sus sus manitas dice que si está funcionando entonces pues ya llevamos ahí dos tres chacharitas está también el topollillo bueno este parece que si está funcionando a ver por ahí donde fue donde la apreté chavos la panza que así vean está chido versión futbolista trae su balón pues así vamos banda así vamos así va nuestra chachareada pues que sale el trupercito pero se rifo igual el tiro con el perro vean ya son como que enemigos naturales los perros con los juguetes entonces aquí si le dieron su talladita si le dieron su mordida y de todo lo demás ay también vean si le creo que le mocharon los dedos pero pues no lo podíamos dejar ahí solo y triste vean también armamos esta mascarita de mil mascaras verde igual color verdecita pues está en buen estado me gustó mucho me gustó entonces pues ahí se va se va armando llevamos tupercito y la mascarada de mil mascaras pues sale banda ya vamos de salida del tianguis ya ahora sí todos los puestos ya están armados están así que listos para vender y pues ya nosotros vean ya llevamos nuestra bolsita con con el casco del trooper vamos a darle su trapazo esperemos que si funcione yo digo que si va a funcionar y pues nos estamos viendo en una próxima chachareada banda recuerden dejarnos su chingón like un comentario rifarse la lista de reproducción con todos los videos anteriores que hemos subido y pues nosotros vamos a darle el último el último vistazo aquí al tianguis a ver que más nos encontramos así que nos estamos viendo cuídense cuídense bye